Los parlamentarios tendrán a partir de hoy y hasta el 16 de diciembre del 2017 y del 16 de marzo al 20 de junio del 2018 para adelantar todas las iniciativas planteadas por el gobierno y los congresistas en este, su último año de mandato, con grandes retos por asumir. La agenda de paz, la implementación del acuerdo en los temas centrales que faltan. Recursos, por supuesto fuentes de recursos, tierras e implementar una justicia especial para la paz que le dé tranquilidad no solamente a la guerrilla, sino a todos los actores de la sociedad colombiana. Teniendo en cuenta que en diciembre se vence el mecanismo de vía rápida Fast-Track, varios parlamentarios consultados señalaron que en este semestre el gobierno nacional va a tener especial interés en que se aprueben estos textos. La justicia, al fin, ¿cómo es eso? ¿Cómo van a comparecer? ¿Cómo van a cantar las verdades? Todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz sin duda será protagónico este semestre porque se acaban las facultades y se acaba el tiempo del Fast-Track. Yo creo que va a estar dedicado como a dos grandes cosas. Uno, la ley del presupuesto. Y en segundo término yo pienso a los temas de las leyes del proceso de paz. La reglamentación de la jurisdicción especial para las FARC también tiene como reto aprobar las circunscripciones especiales de paz para las FARC. De igual manera, las regalías que van a trasladar del presupuesto nacional para los territorios de las FARC. Adicionalmente, el proyecto de reforma política y una reforma penal y penitenciaria que ya ha sido anunciada por parte del gobierno. Mientras todos se concentran en que el proceso de paz es el principal reto del Congreso, otros tienen su propia agenda legislativa. Seguir defendiendo a los pensionados. Yo radicaré un proyecto sobre los contratistas de prestación de servicios. También traemos un proyecto de calidad del aire y todo el tema complejo de la concertación minera. En mi caso yo tengo aprobado ya un debate de control político sobre el tema de la venta de café, de café salud, de café salud copa. Ahí hay muchas cosas que mirar. Otro de los temas a adelantar en la agenda legislativa es el caso del exfiscal de anticorrupción, Gustavo Moreno. Yo sigo pensando que el señor fiscal se equivocó en materia gravísima cuando nombró a un corrupto como fiscal anticorrupción. Eso no pasa sino en Colombia. Entre los retos del partido de la U está la construcción no solo de un acuerdo sino de garantizar un país equitativo. Lo que implica priorizar la educación, la reforma estructural en salud, resolver la bomba pensional, garantizar la recuperación del campo. Las reformas que se vienen deben ser responsabilidad de los próximos gobiernos. En manos de 267 congresistas está el reto final que permitirá blindar el acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.